Pensaba que después de ti no habría motivos para sonreír Que toda mi vida se había terminado, estaba tan ciego pero ya entendí Que nunca me amaste en verdad, que fui para ti solo morir más Seguí a tus pasos pero en tu camino las piedras me hacían solo tropezar Ya no me duele despertar y que no estés, ya no hacen falta tus caricias en mi piel Si un día temé, fue un gran error pero ya te olvidé Ya no me duele en tus mentiras se acabó, hoy en mi mundo brilla mucho más el sol Ya no hay dolor, ahora sin ti yo estoy mucho mejor Ya no me importa si hoy que ya no estás aquí, vivo feliz Te diste la trampa y caí y así sin pensar me enamoré de ti Deseas que en mis besos lo encontrabas todo, me queda muy claro que sabes mentir Ya no me duelen los recuerdos de tu amor, hoy ya no extraño ni el sonido de tu voz, ni tu calor Ahora sin ti yo estoy mucho mejor Ya no me duele y otra vez puedo sentir, hoy se dibujó un mundo nuevo y no es por ti Puedo reír y me da igual lo que pienses de mí Ya no me importa donde ni con quien estés, hoy vivo feliz Perdón me da igual lo que pienses, hoy vivo feliz Ya no me duele, 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 no me duele Gracias por ver el video